¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a otro video de Choice to Cloud! Hoy tenemos una de las preguntas que hacen perder el sueño en las noches. ¿Ya arreglaron la Nashor en Gears of War? No es por nada, pero si empezaron a jugar este juego desde el día 1, como que algo parecía medio raro desde que empezabas a jugar y era la Nashor. Parecía un tiro de pura suerte así. ¡Voy a disparar! ¡Tal vez le pegue o no! ¡Damn! Me atacó a ese tipo muy bien. Más bien parecía algo de suerte. Estabas a un metro de un tipo, estabas así y le disparabas y no le bajabas nada y decías ¡What?! Y uno recordaba... ¡Uy! ¡Uy! ¡Sit down! Ok, algo así. Pasaba que tratabas de disparar y la Nashor no servía de nada. Era como que aventaba unas pequeñas cosas de goma y uno podía hacer algo así. ¡Bum! Y era algo que extrañaba porque en Gears of War 3... ¡Perdón! No me vayan a linchar así ¡Oh! ¿Cómo va a decir eso? ¡Pum! 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 Me gustaba más el multiplayer de Gears 3. Creo que encontraron el balance. Ya sé que estaban las armas noobs como la recortada o el retrolancer que cualquier noob podía hacer una muerte. Pero bueno, ahí ya se tenía un poco la idea de cómo usar la Nashor. Ya cuando eras pro ni siquiera tenías que apuntar así y disparabas desde la cadera. ¡Ok! ¡No! Ok, me pueden ayudar a seguir grabando un video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y bueno, regresando a... A Ultimate Edition parecía pura... ¡Uh! Estuvo muy cerca. Parecía pura suerte. Y sentía muy feo que llegara un tipo así. Y tú disparabas ¡Pum! 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 Y no se moría y te robaban la muerte. ¡Uy! Estuvo muy cerca. Y aquí algo así como me pasó que yo claramente dije le di, pero bueno, creo que no. Y esta es mi primera partida, estoy viendo más o menos si ya arreglaron ese glitch. ¡Shh! ¿Digamos? Ese error que no detecta bien los golpes de la escopeta. Siendo honestos, la verdad, es lo único que hicimos en Gears of War. La escopeta. Mínimo en el 3 podías usar el Hammer Burst y disparar. ¡Pum! 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 O la Retro Lancer y así. Por favor, amigo, estoy hablando en una cosa muy importante. ¡Uh! ¡Vienes conmigo! ¡Oh! ¡Ok! ¡No! ¡No se me vino! ¡Eh! Pero creo que sí ya se siente un poco diferente. Lo que sí no me gustó al principio. O sea, la verdad, no. Este, este, este multiplayer no era así como que... ¡Oh! El multiplayer más perfecto. ¡Wow! ¡Guerza! Nada, nada. Tenía un poco de errores. Y la Nasher es uno de ellos. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Me bajaron! Llegaron como cinco tipos. Eso es lo que conté. Si no es que eran como veinte. Pero creo que ya es uno de esos errores. Que ya se tiene en mente. Una cosa que sí quiero que arreglen es que sirva de algo. El arma primaria. No sirve de nada. Sigue siendo un lanzachícharos. Entonces, vean... La única forma de usar esto es... La sierra. Pero no! ¡No! Estoy bien muerto. Entonces, era obvio. Era súper obvio que arreglaran la escopeta. Es el arma que más se usa. Ya cuando llegas a tu momento perfecto así... ¡Oh! Ya perfeccionas la escopeta. Podías usarla sin apuntar. Y entonces se veía como que apuntar era medio... Medio noob, tryhard. ¡Oh, damn! ¡Esto está horrible! Se nota que llevo como... Un mes que no juego este juego. ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, no! Está bien muerta. Está bien muerta. Está bien muerta. Hay que salvarla. Pero qué bueno que estén arreglando esas cosas. Digo, que no lo dejen ahí así como... ¡Oh! Ya compraron Gears of War. No me importa. Y este tipo viene atrás de mí o algo así. No, no. Era... Están peleando ahí solos. Y hago el movimiento noob y apunto. Y no se la puedo robar a este tipo. Ok. Señorita. Disculpe, señorita. Perdón. Uy. Es un pequeño error y ya... Ah, este es enemigo. Ok. Solo que no me gusta este Gears que... Esparas desde la cadera y... No tiene el mismo efecto que el 3. Por favor. Ya saquen la retrocompatibilidad. Quiero jugar el 3 aquí. Sigo diciendo que el 3 fue el mejor de todos. Aunque no. Todos piensan lo mismo. Quiero pegar granadas y que alguien corre y diga... ¡Pip, pip, pip! ¡Oh, no! Y explote. Eso era súper genial. ¡Ese es mío! ¡Ey! Sí, la cantidad de inseguridad que hay aquí en este Gears of War es tremenda. No puedes bajar a nadie porque ya... ¡Bum! Te lo roban. No hay respeto. No hay respeto. O sea, si no te respetan la muerte... ¿Qué se espera? ¿Qué se espera de este equipo, eh? ¡Noop! ¡Sit down! Así me gusta que desde la cadera dispares y... ¡Mueran! ¡Uy! Esa granada es muy cerca. ¡Es mío! ¡Es mío, Larku! ¡Ja, ja! Ahí les da un arco. 360 no scope. ¡Bum! ¡Oh, damn! Soy medio malo con el arco, la verdad. ¡Amigo, déjamelo! ¡Amigo! ¡Bum! ¿Se lo pegué? Ah, sí se lo pegué, pero ya estaba bien muerto. Ok. ¡Ok! Así me gusta, así me gusta que respondan a la Nasher cuando uno dispara desde la cadera. Es lo mejor. Lleva años de práctica y por años me refiero a una semana jugando algo así. ¡Bua! Ya saben, cuando sean malos solo den golpe. ¡Bum, bum, bum! Esa es la técnica noob. O si son más... ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Iba a decir, si son más noobs solo usen la sierra. Clásico tipo que está AFK. No le importa, dice... Vamos ganando. Y creo que tiene razón. Creo que tiene razón. Esta partida es nuestra. ¿Qué mejor manera de demostrar que ya sirve la Nasher? ¡Bum! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena! ¡Qué va! ¡Otro! ¡Oh! Creo que mi cabeza se quedó por allá. ¡Hey! ¡Me regresa mi cabeza! ¡Gracias! Ok, creo que ya quedó todo listo. Solo nos queda muy poco. Creo que esta partida va a ser nuestra. ¡Por fin! Qué bueno que arreglaron eso de la Nasher. En serio, es muy frustrante. Si han jugado Gears, saben a lo que me refiero. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mío! Ah, está bien muerto ese tipo. ¡Oh! 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 ¡Me apuntó! ¡Qué noob! ¡Dispárame desde la cadera! ¡Ja, ja, ja! También eso era mucho que le enojaba a la gente, ¿no? Que disparaba desde la cadera y ¡Bum! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Oh! Ya estábamos. Ya era esta partida nuestra y eran estos tipos. No se preocupen, ahorita llego yo. ¡Hago esta jugada! ¡Bum! ¡Bum! Capturo y ¡Bam! ¡Ganamos! ¡Bum! Bueno, la respuesta es sí. Ya arreglaron la Nasher. Y se nota que vengo bien noob. ¡Ja, ja! Ese es el fin del video. Aquí tienen todas nuestras redes sociales. Síganos, denle like. Y vean, este otro video es muy bueno. Y ya saben, nos vemos a la próxima. ¡Bye!